Bueno, y ahora el 27 de noviembre que se viene el primer Vortex, nada, estoy como loca. Me divierte mucho, como le voy a armar un show, también es marea y son muchas cosas. Suelto poco, igual también voy a verte a las propuestas, pero me cuesta soltar y también nada, no soy de todos los rubros, digamos, ¿no? Como que, pero bueno. Y bueno, o sea, yo creo que la diferencia es que acá básicamente viene como pura y plenamente mi público y el año pasado que hice en Iseto fue tipo el mejor show de mi vida, o sea, como que claro, para mí fue increíble, tipo, porque todos los que estaban ahí son gente que de verdad escucha mi música y no Flow Festival, que igual también me encanta, pero digo, ahí es como presentación más, ¿entendés? Y acá es como la gente que me escucha, ¿entendés? Y que se conoce mis canciones y que sabe de mí y lo que me gusta y todo eso. Y la verdad que es súper lindo, o sea, es como súper gratificante. Y en el Festival Harlem, este, yo tenía, nada, me fui ahí a dar una vuelta a ver los shows y lo vi a Lacru, que me pareció increíble. Bueno, a Cato y Paco, que me encanta su show también. Lo vi a Chano también. Estuvo bueno. Y bueno, estuve en Europa este año, fui a hacer unos shows en Madrid, Barcelona y en Berlín. Y, nada, increíble Europa. También de nuevo presentación, o sea, ¿viste? Como, pero bueno, estuvo muy lindo. Fue también en festivales. Este, menos en Berlín. Berlín no fue un festival, fue en la fecha de Catria y Paco, que yo les abrí el show. Y también, increíble, toca en Berlín, nada que ver. O sea, claro, y tipo, no sé, ponele water, me lo re agitaron y fue tipo un loco, ¿viste? Porque como que yo decía, ¿entendés? O sea, un loco. Porque no me están entendiendo una palabra. Pero no, igual no, era público como que, claro. No, nada de vacaciones. Después de Tu Siqueta Loco, quiero sacar un par de canciones más. Entonces, y ya para el año que viene, y después del quarterix y todos los festivales que quedan, y shows que quedan, este, el año que viene yo quiero sacar mi disco, que está ahí. Así que sí, estoy planeando, estoy con la mente en eso, por ahora.